Mira quién ha venido. El puto Amor, Loren. Aquí no podía faltar. Bueno, estamos en uno de los sitios más guapos del Pirineo. Yo he venido desprofeso. Quería venir aquí en una nueva etapa de mi vida. Vamos a dar un rule. Bueno, acá están unos días de descanso. Ande, ande, ande la marimorena. Ahora, entramos en aguas tuertas. Son aguas tuertas. Ya no me acordaba de ir en bici. Madre mía, qué paraíso. Qué paraíso. Nice, Loren. Mira, ya están. Ya están pegándole fuego. Hostias, qué bueno. Ya están haciendo churros. Bueno, pues aquí andamos. Qué maravilla. Atravesando el Valle de Aguas Tuertas. Aquí está, vamos. Oye, ni una vaca, ¿eh? Ni una ni media. Estamos flipándolo. Hora de ganado. Estamos a luz flipando. Bueno, pues vamos camino hacia la subida al achar de los hombres. El famoso collado. El collado más bonito que hay en España. Bueno, Loren, ahí tenemos el collado de achar. Sí, señor. Achar de los hombres. Vaya, vaya. En ese rojizo. A partir de ahora toca... Toca divertirnos subiendo. Esto es una subida... Sí, yo creo que iremos haciendo. Va a cambiar el modo. Que me asista un poco más. La ya os apaga la B. Y en Zaragoza 30 grados. Subiendo poco a poco. Allí con la fusquica. Madre, qué gozada. Está rojo, rojo, ¿eh? Ahí lo tenemos. Está rojo, rojo. Collado de achar. Achar de los hombres. Qué hostias debe ser achar. Es como achar, pero con A. Pero con A. Con achar, pero con A. Esto es el achar. ¡Oh, qué fondopantalla, ¿no? Es un acojonante. He visto un hombre en el achar. En el achar de los hombres. En tal achar de el achar. He visto un hombre, ¿eh? Madre mía. ¡Buah! ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Impresionante. ¡Pecador! Todo para nosotros, Kidi. Todo para nosotros. Mira, mira. Ahí está el collado. ¡Loren! Ahí vamos escalando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostias, macho! Ahí vamos escalando, tío. ¡Vamos! 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 ¿Por dónde? ¡Vamos! ¡Por aquí! Poco a poco. ¡Ojo al manojo! Mira, esto es un barbaridad. Esto es una locura. Esto es una locura. Achar de los hombres. Achar de los mulos. Sí, la llegada no es. Ahí tenemos. La llegada. La llegada, la llegada, la llegada. ¡La llegada! Mira, 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 mira. Cuidado con lo que vamos a ver aquí, ¿eh? Cuidado. ¡Ven! ¡Guau! ¡La tenemos, Loren! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Qué hostia de Cher, jefe! Esto es lo mejor del Pirineo. Mira qué os dije. Lo mejor del Pirineo. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira quién ha venido! ¡El puto amor, Loren! ¿Qué pasa? Aquí no podía faltar. Bueno, estamos en uno de los sitios más guapo, del pillineo. Sí. Yo he venido desprofeso, ¿eh? Quería venir aquí en una nueva etapa de mi vida. Vamos a dar un rule. Bueno, acá están unos días de descanso. Bueno. Mira, ahí Castilla Bacher. Esto es acojonante. Ahí atrás, que lo estáis viendo. Ahora Francia. Aquí estamos, en provincia de hecho. Y pasando frío, ¿eh? Madre mía. Fresco. Se le ponen escarpias como pelos. Bueno, que soy yo, ¿eh? Pues eso, aquí estamos. Abajo y a gozar. Abajo y a gozar. Allá vamos. Allá tenemos el coche. Y ahí, pues ¿qué hay? Castilla Bacher. Ni más ni menos. Increíble. Bueno, iremos ahí emprendiendo esa bajada. No es mucho flow, pero nos la vamos a gozar. Bueno, con la race ha portado. Loren con la gorda va más tranquilo, el cabrón. Pero bueno. Oye. Sufro en otros momentos. Exactamente. Chinachana y llegamos. Bueno, pues eso. Vamos a disfrutar de la bajada. No tiene mucho flow, pero, pero vamos, estos paisajes compensan. Vas con los ojos fuera de las órbitas. Esto es increíble hoy. En fin, que nos vamos viendo. Vamos, dale jetazo. Espera un momento. Vale, voy. Esquivadito. Esquivadito. Madre mía. Eh, no te vayas. Esto es el paraíso. Bueno, bueno, aquí viene un poco de jarcia. Jarcia variada. Ya lo tenemos que tirar para la derecha. Efectivamente. A ver que tira por ahí. Ahí está, ahí. Ahí lo tienes. Epa. Bueno, vamos haciendo. Camino a alta montaña. Cabritillas. ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Encontramos. Me encuentro bien. Nos encontremos. Poco a poco. Por aquí disfrutando. Yo voy a buscar aquello. Retomando, retomando, Uh. Bueno. Por hacer el tontito. Ya. Ha pasado el cortacésped. Yo voy a quedarse a vivir, eh. Total, total. Yo voy a quedarse a vivir aquí. Este sitio así. Sobral, sobral, sobral. Buah. Madre mía, qué rojo. Sobradito. Qué rojo. Sufrir un poco aquí. Ahora que va a hacer es usar la bici piolet. Bueno, Loren, ¿qué nos ha tocado aquí? Pues aquí. Igual, ¿eh? Igual hacemos filigranas, ¿o qué? Pero no te quepa la menor esto en el esto. A ver cómo está la nieve. A ver que son siete metros, pero... Si la nieve ardía, dicen. Exactamente. Guau. ¿Te cambio la bici o qué? Ahora sí, eh. ¿Qué? ¿Comedia? No. Vamos. ¿Sí? Para arriba. Cuesta, pero... Ah, estupendo. Estupendo. Esto pesa. Ojo, eh. Un poquito. Muy bien. Oh, sí, sí. Bueno, pues mira. De verico. De verico, maño. Las tierras rojas y blancas. Vamos. Uy, va que te caes. Ya es va que me caigo. ¡Olé! Esto no... Mira, 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 mira. Qué acojonante es esto. Guau. Guau, guau, ¿eh? El verbo, guau. Buena, buena, buena. No hay cosa mejor que esta. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¿Cómo está? ¿Vamos o qué, Kiri? ¡Vamos! Mira, ahí tenemos ya un poco la línea que nos va a llevar a... ¿Qué? ¿Pasamos del valle? Está para hacer el cruzadito, ¿eh? Venga. Seguimos por estos senderos de alta montaña. Llepa, llepa, llepa. Del verbo, llepa, llepa. Llepa. Cuidadín. ¿La has dado o no la has dado? Aquí algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Has levantado este pedrelo, entre otras. Se me ha quedado entre la vara. ¡Hostias! ¿Un radio? ¿Se había metido en mi cama? ¿Se ha cambiado? ¡Uuuuh! Mira, en directo. Hemos asistido en directo. El sendero este es muy pederiloso. Todo él. Todo él. A ver. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! Hay millones como de piedras rompecambios. ¡Yepa! Venga. Aquí por el labio este. ¡Cui, cuicui, cuicui! Bueno, 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 bueno. Y aquí un poco de flow. Cinco métricos, tú. ¡Hop! ¡Yep! ¡Deja, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Ahí, la piedra! ¡Primpa! ¡Uh! ¡Alabaos a Dios! Esto, hay que hacer malabarismos, ¿eh?, pero bueno, se deja, ¡que vaya bien! ¿Has visto las orejas al lobo? Si queda por aquí, sí. Igual nos hemos evitado una mierda, ¿no? Luego pasos de camarda, ¿eh? ¡Ay, le duele! Amén. Empieza rodando, empieza rodando. Ya, 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 ya. ¡Jéba! ¡Hala, wow! ¡Jéba! 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 Ah, sí, yo siempre lo digo, hostia, por arriba, no sé. Esto es con las raíces mojadas, gozal, eh. Buena trialera, eh, muy buena. Cuidado. Aguantado ahí como un cabrón. ¡Yepa! ¡Dios, chaval! ¡Qué puta pasada, eh! ¡Bueno! ¡Jodo! Venga, una miqueta de flowbook, eh. Esto pedaleado así de rápido mola, eh. Venga. ¡Vale, dale, candela! ¡Ese botecito! ¡Maravilla, por Dios! ¡Epa! ¡Madre mía! ¡Qué gozador! ¡Qué gozador! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gozadera! ¿Qué? Pues es que tenía unas ganas de... tenía una ganas de cerveza. Hasta yo. Castillo Dacher, en fin, paisaje acojonante. Una vuelta por todo lo agro y por todo lo mejor de aquí del... Estos son los Pirineos Occidentales. De Occidente, de Huesca. De toda la vida. Pues eso. Un vermucito que nos lo hemos ganado. Castillo Dacher pues es que es archipopular. No es para todos los públicos porque te tiene que gustar... El antiflow. El antiflow, ver esos montañones y para nosotros nos compensa. Mucha salud. Mucha salud. Mucha para poderlo repetir. Esto es lo ya, tío. Esto es lo ya. Esto es lo ya. Pero, ojo dónde estamos, tío. Vamos, vamos. Ojo dónde estamos, tío. Esto es una tabla falsa, eh. No hay nada, eh. No hay nada, eh. Claro, no hay nada. No hay nada que tenemos aquí. Y de viento, ¿sabes? Como si no nos olvidáis. Ah, ahí está. Ah, bueno. He perdido una gafas. Esto es una gafas de Castillo Dacher. Con las quedáis. Que no las quiero. ¿Qué os pedíais? ¿La cervecita y un verbum o no? No. Con Lorenzo. Con Lorenzo a comer. Pero bueno, esto no es de rui. Esto es de... Cordelito, eh. Cordelito riu. Cordelito tarnasco de Aragón. Que pasión. Y como siempre, a gozar. Y a las 4 de la tarde, aquí en Puerto de la Reina, que te cuidan como una reina. Como lo que sea. El rey, la reina. El rey, la... La ifanta naranja o la ifanta alemán. Hola. Bueno. Chao, dale. Chao.